Hola, mi nombre es Jackie Andrés Martínez Robles, soy el fundador y director ejecutivo del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, Círculo Existencial o CIREX, como también nos gusta llamarle de cariño. Somos un grupo de personas que desde el año 2002 nos hemos estado reuniendo principalmente en la Ciudad de México con el objetivo de estudiar, profundizar y conocer más a fondo la perspectiva existencial fenomenológica. Esta mirada se enfoca principalmente hacia la terapia, pero nos interesa ir más allá de solo la terapia y también profundizar en otras aplicaciones, como por ejemplo en el coaching o en las relaciones interpersonales en general y en la vida cotidiana. Queremos también desarrollar espacios de formación y de entrenamiento en esta perspectiva con una alta calidad académica, que promuevan un mejor análisis de nuestras relaciones con y con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Nos interesa generar más y más espacios de estudio en donde sea bienvenido tomar en cuenta todas las perspectivas, tanto aquello que surge de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, como de nuestro espíritu. Les doy una cordial bienvenida al hogar de la Escuela Mexicana o Movimiento Mexicano de Análisis y Terapia Existencial. Bienvenidos.